Hola, ¿qué tal? Soy Mololo. Este es mi mano y mi amigo el Chenchu. Dile hola a esta gente, Chenchu. Hola a esta gente, Chenchu. Estamos aquí en nuestro agujero haciendo varias cosas a la vez. Por un lado nos gustaría localizar dónde están rugiendo. Por aquí hay un tío aquí gruñendo desde hace seis años. Lleva seis años rugiendo y está por ahí dentro. Nunca le encuentro. No sé dónde está ni dónde vive. Pa' pegarle yo con mi espada y abrirle to'l melón como Dios manda. Tengo mucho trabajo pero he parado pa' que no me dé un patatus y quedarme hecho un pringajón. ¿Hasta dónde tengo que ir yo? Pa' que todo esté igual de alto por aquí. Vamos a ver, estamos haciendo un agujeraco enorme. Un agujeraco enorme aquí abajo. Para coger material para la super muralla y tal. Y esto tiene que llegar hasta aquí de altura. ¿Y está? ¿Hasta aquí de altura? Sí, está bien. Ah, está bien. El fondo de aquí. Me preocupaba el fondo de aquí. No estuviera bien de fondo. Ah, mira, es por aquí. Uno, para abajo. Dos, tres, cuatro. Claro, 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 mira, 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 mira. Este era el problema. Donde tengo un pico, no tengo. Se rompió nada más acabar el episodio anterior. No tenemos hierro. Esto es un desastre. Voy a hacer dos picos para que tardemos menos. Y ya está. Me ha surgido un dilema con el canal juvenil para todos los públicos. Con el canal, o dicho sea, llamado de otro modo canal sin palabrotas. Me ha surgido todo un problema. ¿Quién? Swan, eventualmente tu canal está en la posición. Voy a ver, 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 voy a ver. Oh, ya tengo ahí un... Joder, un Twitch tenía que salir. Vamos a ver cómo he hecho yo ahora a uno de... De Twitch. Bueno, a ver si no hablan más. Venga. Seguro que está haciendo spam para que me una a sus cosas. Porque es que dice, ¿sabes lo que pasa? Todos estos servicios están muy bien. Prometen promocionar tu canal porque tienen grandes herramientas de promoción. Yo no puedo promocionar mi canal. ¿Por qué? Pues no tengo tiempo ni fuerzas. Honestamente, casi ni ganas. Y todos esos servicios de promoción son herramientas, no son servicios. Sí, ellos te dicen que ellos te van a apoyar mogollón y tal y no sé quién y tal y cual. Pero ellos no van a mover un dedo para promocionarte nada. Tienes que hacerlo todo tú. Hola, Luis Antio Esteban. Y si no lo hago de normal, no lo voy a hacer tampoco por tener más herramientas que me den así de por ahí, de que tal, de que no sé qué. O sea, no. Vale, pues vamos a quitar todo esto de aquí. Gasto los dos picos, ¿cómo voy? Gasto los dos picos quitando todo este bloque. Todo este bloque. A ver, ¿hasta dónde tengo que llegar yo? Ahora mismo podría hacer por aquí un agujero para allá de 4 o 5. ¿Tengo a tope esto? No sé, yo sí tengo a tope esto. A mí que me da, pues estaba casi, casi. Bajo un poco la musiquica, vale, ya está. Bueno, pues todo esto de aquí lo puedo ir quitando. Todo esto. Entonces, pues no te sirve para nada. Lo único que consigues es, pues que tu canal esté involucrado con más gente todavía y tener todavía más líos para hacerlo todo. Así que, texang, lo siento, no me interesa. ¿Otra vez controversia, Luis? Cuéntame. Luego os cuento yo un dilema que tengo. Que no es, he dicho, del canal para todos los públicos. Que necesito consejo otra vez. ¿Has estado viendo películas para traerme agujeros de guión? A la música muy alta. ¿Cómo es que aquí hay bloque para abajo? Ah, porque ya hemos llegado ahí. Vale, vale, no pasa nada. Vamos a quitar todo esto. Todo esto. Vamos a quitar todo esto. Con que el nuevo Batman se da a Robert Pattinson. ¿Y qué pasa con que se da a Robert Pattinson? Es una persona de profesión actor. Entonces hizo una película sobre vampiros babosos, ridículos, patéticos, absurdos, repugnante y humillante para la historia de la humanidad. Y como tal, en su papel en esa película, él fue baboso, patético, ridículo, absurdo y humillante para toda la humanidad. Pero eso lo hizo porque él es un actor. No lo hizo porque él sea patético y tal y cual, no sé qué. Esto es lo de siempre. No ha habido ni una sola vez en la historia que un actor de Batman no haya puesto la gente histérica, histérica, desesperada, de odio y de desesperación cuando se lo ha anunciado. Por un chaval que es actor. Ya está. ¿Tiene la barbilla? ¿Tiene barbilla? Sí, puede hacer de Batman. Ahora que le dirijan. Ahora, aquí lo importante de esa película... Sí, el actor es importante, claro. Pero no te creas que es tan importante como el proyecto que tenga el director. Y a mí la película nueva de Batman me hace mucha ilus. Porque han dicho que el director te quiere hacer una película de Batman Detective, no de Batman Power Rangers. Y eso es que, vamos... Me se ponen los pelillos de los brazos de punta. Y como soy un orangután de peluche, pues eso significa que, vamos, o sea... Parezco un puerco de spin. ¿Qué tan rica es tuyo? ¿Que Michael Keaton no tenía barbilla? Mira. Pues mira, para que veas. ¡Hombre, hierro! Estabas acostumbrado a encontrarme hierro, excavando aquí abajo ya. Este hierro tiene... Tiene siete u ocho años. Michael Keaton no tenía barbilla. Pero pudo hacer de Batman. Y él era actor de comedia. No era actor de... Él hacía comedias románticas tontas. No hacía... No hacía películas serias. Y el Robert Pattinson sí está haciendo películas serias. O sea, para que veas. ¿Que no le habéis visto vosotros porque no habéis visto las películas que le hacen al Pattinson desde Crepúsculo? Pues eso es problema vuestro. No es problema de Robert Pattinson. Además Michael Keaton era bajito y no estaba musculoso. ¡Qué horror! El traje de látex ese. Me encanta la imagen de Batman de los ochenta. El de cómic. O sea, el de dibujos animados. Es el que me súper enamora. Pero lo que viene a ser el de cine, la verdad es que aunque en su momento fui el más Batmaníaco de todos los Batmaníacos de la época de la Batmanía. Pero hoy día ese traje me horroriza porque es que era sólido. Era sólido y macizo. No se podía mover. Batman. Y Jack Nicholson no me gusta como Joker. No me gusta. De pequeño me molestaba porque no era flaco. Pero hoy día es que no me transmite. Jack Nicholson nunca me ha parecido un buen actor. Es uno de esos actores que tiene dos personalidades o tres. Y en cada película pues elige de una u otra y la representa. Y es una personalidad fascinante. Pero como actor... Enrique, que para él el peor traje es el de Clooney. Sí. Aunque fíjate que Clooney como actor me molaba mucho. Tenía las caras, tenía... Lo que pasa es que querían hacer una película del Batman de los 60. El director... A mí no me engañan. Joel Schumacher, de lo que era fan, era del Batman de Adam West. Y las películas de Batman de Schumacher, a cada momento que pasaba, eran más películas de Adam West. Y eso es lo que él quería hacer. Él no estaba haciendo pelis de los cómics de Batman. Sus películas hay que verlas con esa premisa. Lo que pasa es que no... No supo venderlo él. Porque si lo hubiera dicho le habrían quemado vivo, claro. Lo llega a decir, le queman vivo. Salud y Santi, Esteban, que está rumoreando mucho que van a volver a regresar al universo del cine. Están esperando a los actores que se les acabe el contrato. Es un hecho. A Aquaman y Wonder Woman los van a dejar. Ya veremos si lo vuelven a mezclar alguna vez o no lo vuelven a mezclar. Pero el universo Snyder... Zack Snyder les hizo un pufo ahí. Eso es lo que les pasa por contratar iluminaos en vez de artesanos. Zack Snyder es un hombre que sería un magnífico y espectacularmente buen director de fotografía de las películas de otros. Pero él es completamente incapaz de comprender un guión. No los entiende. Todo el momento de no dejes que maten a Martha y de oh Dios mío, tal cual, de Batman contra Superman, que la gente se ha reído tanto, es un momento súper fuerte y súper emotivo si Batman no mata. Y Batman está a punto de matar a Superman cuando no ha matado nunca. Y está a punto de matar a Superman porque no lo considera humano. Pero luego, a raíz de lo de la madre, ve que es hijo de alguien y que tiene familia, igual que todas las personas. Y por eso no la mata. Por eso solo funciona si Batman no mata. Lo que pasa es que en la película, Batman va masacrando peña, atropellándolos con el Batmóvil, reventándolos a tiros con munición antitanque. O sea, es brutal. Dicen el rumor que también se va a cambiar a la actividad de la Mujer Maravilla. Pues yo te digo que mentira. Yo te digo que a la Mujer de la Actividad Maravilla no la cambia. Ni a... Ni a Gal Gadot, ni a... Ni al de Aquaman. No va a suceder. No va a suceder. Total, que eso. Entonces Zack Snyder no comprende su mente como buen director de fotografía. Entiende las películas en momentos. ¡Pah! Golpe. ¡Pah! Golpe. ¡Pah! Golpe de momento de tal. Pero es incapaz de... Su cerebro no procesa cómo conectan los momentos entre sí. Así que él... Hay un estado de ánimo que él quiere producir en la película. Lo genera al principio de la película. Lo mantiene durante toda la película porque no entiende el arco emocional. Y eso en Momoa no se va a ningún lado. Mantiene esa emoción durante toda la película porque no entiende los arcos emocionales. Y así son sus películas. Hay gente a la que les gustan mucho. Son muy hipnóticas y tal y cual. Pero cuando intentas ahondar hay problemas. Entonces los guiones son buenos. Los guiones que él ha tenido eran buenos. No digo que no. Pero su ejecución de los guiones pues deja mucho que desear. Visualmente no. Visualmente es algo brutal. Pero se le está achacando una responsabilidad artística sobre las virtudes de... O sea, lo de la edición del director de Zack Snyder. De la peli de la justicia. Que la gente diga es que hay que ver la obra real de este visionario. Sí, visionario. Sí, porque es director de fotografía. Como director de cine, Zack Snyder no vale un pimiento. Ya lo he dicho. ¿Director de fotografía? Por supuesto que sí. Luego en DC ha tenido también editores. Que han hecho que sus películas tuvieran sentido. Guionistas. Que han hecho que hubiera una trama coherente detrás de la película que hacía él. Pero él, como director, no vale un pimiento. Como director de fotografía, seguramente sea uno de los mejores directores de fotografía que existen en toda la industria del cine mundial. Pero como director de cine... O sea... Lo que se dice de por qué se trajo a Josh Whedon para que cambiara la Liga de Justicia. No es que la película era demasiado oscura y querían darle un poco de luz y tal. Lo que decían era que cuando los productores de Warner vieron una preedición del director de Snyder de la película de la Liga de Justicia, era insoportable. Insoportable. Que va a empezar un nuevo universo con una nueva película de Batman, con Pattinson y la nueva mujer maravillosa. Ya veremos, ya veremos cuando vuelven a juntar a Batman con otros personajes. Eso es algo que intentarán otra vez. Pero ya veremos. Y lo de una nueva mujer maravilla no lo veo yo. Ya veremos. Ya veremos lo que pasa. Otra cosa es que jueguen a Crisis en Tierras Infinitas y hagan un par de continuidades distintas. Y luego las fusionen en un Avengers Endgame, que sea la Crisis en Tierras Infinitas. Down of the Dead y Watchmen son dos películas escritas por otras personas, por personas adultas con cerebros funcionales. En los que luego ha llegado un gran director de fotografía, ha rodado todo lo que se le ha ocurrido. Todo lo que se le ha ocurrido, sobre todo en Watchmen. O sea, en Watchmen rodó absolutamente todo lo que se le ocurrió. Y de hecho, las grandes virtudes visuales de Watchmen están en clonar el cómic. O sea, que tampoco me digas que... Clonado con una gran maestría visual, por supuesto. La gran maestría visual propia de un director de fotografía. Pero la película, si no eres un fan del cómic y tal y eso, es un bodrio insoportable. Es muy buena, muy buena. Como Blade Runner, que es muy buena, muy buena. Pero es un bodrio insoportable. ¿Por qué es un bodrio insoportable Watchmen? Aunque mole muchísimo verla. Porque el director es un gran director de fotografía. Pero es un pésimo director de cine. Pésimo, pésimo. Pésimo, malo. Malo, malo de pegarle. De pegarle. Vamos a hacer más muralla ya, ¿no? Cabaña. Mononia. Ya estamos aquí. Puse valla. Para que los manolitos de allá se queden allá. No se vayan más manolitos. Esto es un problema. En su momento habrá que cruzar aquí y hacer una aldea de manolitos en el infierno. Porque lo hemos llenado de... Se ha llenado de manolitos. Aquí se irán ahora reproduciendo otra vez poco a poco. Quiero pensar. Para llenar el espacio... Todo el espacio útil. ¿Qué tal? ¿Os mola? ¿Os mola mi... Mi... Esto de aquí es porque aquí está la zanja? ¿Qué hago yo con la zanja? ¿Le pongo una valla por dentro? ¿Le pongo una valla por dentro a la zanja? ¿O hago curva con la muralla por la zanja? No, esto lo bajaré todo y haré un puerto. Da unos... Da unos dedes prometidas mucho. Bueno, sí. Estaba bien. La película estaba bien. Era un remake. ¿Vas a poner camas en el Nether seguro? ¿Viste, Enrique Estudillo? Ostras, es verdad. Es verdad. ¿Y entonces qué hago con los manolitos? Mira, el bambulla es más alto que el castillo, chaval. Qué bueno. ¿Y entonces qué hago yo con los manolitos? Madre mía, qué problema. Madre mía, qué problema. Menudos bujeracos. Una de las rocas estas desapareció. No sé, islandesita, la diorita. ¿Cuál? Una desapareció. Creo. Sí, no. Se me han aparecido unos agujeracos tremendos por todos lados. Que no se acuento de qué. Al convertir un mundo. En fin. A ver, la muralla está aquí ahora mismo. ¿Dónde está por el otro lado? Este luego va a ser el capítulo del viernes. Eso quiere decir que... Vamos a ver. El miércoles 12 de junio de 2019. Que es futuro para los que están en directo, pero es pasado. Para los que vean esto luego, el vídeo. El miércoles 12 firmó en retiro. A las 7 de la tarde en el stand de Dolmen Editorial. Dos libros de Minecraft. Y para que se haga la gente una foto con Boloro si quiere. Y luego, y luego, en el... Y este ya es futuro para todo el mundo. El domingo 16, repito, a las 5 de la tarde. Igual, en el stand de Dolmen Editorial. Eso es. Bueno, lo que en el E3 se anunció un nuevo juego para Minecraft. ¿De Minecraft lo va a jugar? Pues claro. Un diablo de Minecraft. Eso mola un montón. Parece una ideaca. Un diablo con skin de Minecraft. Me parece súper guay. Y tengo mucha gana de jugarlo. Lo que no quiero es que me convierta Minecraft en un diablo. Como quieren los de los mods. A mí los mods que convierten Minecraft en un RPG. Me disgustan. Tengo que ir por ahí. Ah, mira, 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 mira. Ya me he ubicado, ya me he ubicado. De ahí a ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos para abajo. Un zombie muy salado. Y esta canción la ha secuestrado. No puede llegar a ese agua ahora. Aunque sea un despistado. Él siempre está mirado. Chenchu es un amigo fiel. Un diablo 3 de Minecraft. Genial. Juegazo. Con cantidad de monstruos nuevos. Con poderes y con cosas de todo tipo. Hola, Real Tony. Por ahora se ha acabado. Muchas gracias por los vídeos monetes. Suscribíos al canal. Dadle me gusta. Comentar. Sobre todo comentar. Y acordaros que tengo dos canales. Mololo, que es este. Y Mololo, Mola. Que es lo mismo, pero sin palabrotas. Hasta luego monetes.